Alabado sea el nombre del Señor. Pero mirando, queridos hermanos, como le decíamos anoche, Dios les habló de muchas maneras, aleluya, al pueblo. Cuando habla del pueblo, primeramente habla al rey, al que preside, del pueblo. Dice que Dios enviaba a los profetas, en tiempo y fuera de tiempo, para hablarles que se volvieran de sus malos caminos. Pero dice que ellos no obedecían y hacían ni irritar a Dios, los provocaban a ir a Dios, como desafiando. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros también, queridos hermanos, cuando nosotros desobedecemos, no obedecemos, estamos desafiando a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Porque dice, y habló Jehová a Manasés y a sus pueblos, mas ellos no escucharon. ¿Cuántas veces Dios nos habla a nosotros? Y cuando nosotros no obedecemos, aleluya, estamos provocando a Dios. Aleluya. En que se levanta una ira contra nuestra vida. Entonces, hermano, este rey, Manasés, no quería obedecer. Y si alguien le iba a hablar de parte de Dios, lo perseguía. Así como mató al profeta Isaías. Aleluya. No quería ser, no quería oír palabra de Dios. Aleluya. Pero hoy nos matamos, hoy nos enojamos. Aleluya. Aleluya. Salimos enojados. Pero mire, hermano, el amor de Dios, que a pesar de que Dios le habló de muchas maneras a Manasés. Él no obedeció. Entonces, Dios tuvo que proceder. Aleluya. A llevarlos cautivos, a levantar un pueblo para hacer guerra contra Manasés. Y dice que los llevaron cautivos con grillos, cadenas. Y lo metió en angustia. Lo esperemos nosotros. A que Dios nos meta en angustia para poder clamar a Dios. Y dice que ahí Manasés clamó a Dios. Oró a Dios. Humillado, dice la Biblia. Humillado. La Biblia nos enseña que un corazón contristo y humillado Dios no va a despreciar. Porque Dios es el que escudilla nuestro corazón y disierne las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe si verdaderamente nos humillamos delante de la presencia del Señor o solamente nuestra humillación es del labio. Porque muchas veces la humillación es del labio. Confesamos, pero seguimos igual. alabado sea el nombre del Señor. Pero dice la Biblia, hermano, más luego que fue puesto en angustia del ciclo 12. Oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres y habiendo orado a él fue atendido pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Pero hasta dónde llegó el punto, hermano? Hasta dónde tuvo que llegar para reconocer que él era el Dios verdadero? Aleluya. Pero ¿qué hace Manasés, hermanos? Cuando se arrepiente de corazón sincero porque la persona que se humilla que se arrepiente verdaderamente va a comenzar a ver cambios en su vida transformación en la vida de la persona. Aleluya. Dice la Biblia que él reconoció que Jehová era Dios el único Dios verdadero. Entonces él comenzó a edificar los muros que estaban derribados. Una persona que no cree en Dios o que le da igual que no ora que no busca la presencia de Dios tiene su muro derribado. Puede entrar cualquiera a cualquier hora a cualquier momento porque hoy tenemos una casa y tenemos un paredón o algunos tienen un tejido marcando el límite pero cuando no hay vallado no hay nada cualquiera puede entrar a cualquier momento alabado sea el nombre del Señor. Manasén comenzó a edificar edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gion en el valle a la entrada de la puerta del pescado. ¿Qué comenzó a hacer queridos hermanos? ¿Qué comienza a hacer una persona que verdaderamente se humilla que una persona se arrepiente de su pecado de su maldad? Porque Manasén se había arrepentido de todo su pecado de toda su maldad y cuando uno se arrepiente nace una nueva criatura alabado sea el nombre del Señor y que hace la nueva criatura comienza a buscar a Dios comienza a orar y que más hace ¿Qué dice que hacía Manasén? ¿Y qué dice? A la puerta de la entrada del pescado y amor a Yofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército aleluya la Biblia nos dice cuando Jesús comenzó a llamar a sus discípulos dice que Pedro estaba pescando y usted usted sabe la historia de que la Biblia relata de Pedro que era pescador la mayoría de los de los discípulos eran pescadores dice la Biblia que Dios le llama y Pedro cuando le niega al Señor él se en una palabra se descarrea porque dice yo me voy a pescar y yo iré contigo y se fueron un grupo y comenzaron a pescar Pedro se desnudó aleluya y justo ayer hablaba con un hermano y le decía vos que opinas si una persona que tiene el culto se va a pescar está mal o no una persona que que pone primeramente la pesca antes del culto está desnudo y está descargado porque Pedro estaba en esa condición alabado sea el nombre del Señor aleluya porque el Señor lo va a buscar a Pedro cuando él resucita entonces le dice Pedro yo te voy a ser pescador de hombre alabado sea el nombre del Señor y que lo que hace Manasés cuando se convierte al Señor comienza a reparar las puertas del pescado que es la evangelización comienza a evangelizar comienza a hablar del poder de Dios alabado sea el nombre del Señor y será que nosotros comenzamos o está cerrada la puerta del pescado alabado sea el nombre del Señor usted sabe que cuando empieza la reforma de la iglesia comienzan a reparar las puertas que estaban dañadas y una de estas era la puerta del pescado la puerta de la oveja el libro de Nehemiah nos habla la restauración el reparo el trabajo aleluya aleluya para reedificar lo que el enemigo ha dañado prendió fuego rompió echó todo a bordo nos tenemos nos tenemos que levantar y comenzar a reparar la puerta que está dañada alabado sea el nombre del Señor aleluya voy a buscar el libro de Nehemiah capítulo 3 versículo 2 versículo 3 los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado ellos la enmadera y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos alabado sea el nombre del Señor aleluya en el versículo 6 también hay una puerta esa es la que tenemos que tener cuidado nosotros la puerta vieja alabado sea el nombre del Señor la vieja vida del hombre la puerta vieja fue restaurada hijo de pasea y mesular hijo de mesorías ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos aleluya esa es que ponerla bien levantarla y cerrarla para no volver atrás aleluya a la vieja vida a los viejos o a las viejas mañas alabado sea el nombre del Señor aleluya poderoso es nuestro Dios para darnos victoria y cuando uno comienza a entender estas cosas entonces yo creo que cuando la persona nace de nuevo hay un deseo en su corazón de compartir con alguien lo que Dios ha hecho con usted quiere evangelizar quiere hablarle del Señor quiere hablarle del único Dios que le pudo cambiar que le pudo transformar que probó tantas cosas y nada pudieron hacer pero conocía el Dios verdadero aleluya por eso Manasé decía aleluya Jehová era Dios el verdadero alabado sea el nombre de Jesús aleluya Jesús le dice a sus discípulos yo los haré pescadores de hombres ¿qué hace un pescador hoy? ¿qué hace? hay algunos que tira con el fiel para pescar hay algunos que les ponen el señuelo yo que algo un engaño uno sabe que en el anzuelo se le pone una carnada que es un señor a veces que tiran un pescadito igual de plástico ¿cómo? de plástico de plástico a ver y le engaña al pescador alabado sea el nombre del Señor y así hay mucha gente hoy tirando con mentira con el daño para traer alabado sea el nombre del Señor con señuelos falsos alabado sea el nombre de Jesús Jesús le dijo yo los haré pescadores de hombres y el pescador como dice el dicho el que quiere comer pescado tiene que meterse al río aleluya yo le digo al hermano no, yo cuando quiere comer pescado voy a pescar en el freezer no me gusta pescar si quiere me gusta comer pero no me gusta pescar porque nos lleva tiempo y no estamos para perder el tiempo estamos para ganar el tiempo alabado sea el nombre del Señor aleluya el pescador se tiene que meter al río sea con redes y una vez pescar sacar los pescadores lleva un proceso el proceso de limpieza para limpiar el pescador no tiene que empezar a limpiar sacar el perillo a veces hay que cortar el alita y en ese proceso de limpieza muchas veces se daña el pescador se corta se hace herida alabado sea alabado sea del Señor lleva un proceso para limpiar el pescador aleluya porque el Jesús le hablaba a Pedro porque Pedro iba a ser el pastor el trabajo que él tenía que hacer alabado sea el nombre del Señor aleluya de limpiar porque hay un grupo eran un grupo de pescadores había alguno que iba teniendo las redes traían y había otro que limpiaba y pensaba hacía su trabajo alabado sea el nombre del Señor y estamos viviendo en los últimos tiempos amada iglesia del Señor Dios ya no hay se ha perdido el respeto que antes había alabado sea el nombre del Señor como dice algunos dicen hoy están pescando en pecera aleluya que quiere decir que van a una iglesia predicó y ya se le acercó a alguien y ya le empezó a engañar a seducir y dice venite contigo que vamos a dar un ministerio aleluya y ya que quiere un ministerio y se va aleluya y se ha olvidado el trabajo que hicieron se ha perdido el respeto alabado sea el nombre del Señor pero un día daremos cuenta de la atención aleluya el pescar queridos hermanos es un trabajo alabado sea el nombre del Señor aleluya aleluya dice la Biblia que él comenzó a edificar la puerta del pescado a amurallar y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de alabado sea el nombre del Señor tenemos que comenzar queridos hermanos a reparar la puerta del pescado a evangelizar aleluya entregar un tratado hablarle a las almas de que Cristo viene pronto aleluya hay una responsabilidad en los discípulos que Jesús dijo ir y predicate el evangelio a toda criatura el que fuese bautizado será salvo y el que no creyera será conmigo es nuestra responsabilidad aleluya evangelizar de traer las almas y el pastor comenzará a limpiar a través de la palabra aleluya porque la oveja es la que tiene que dar cría o no aleluya la oveja muchas veces tiene que ser paciente y yo que la oveja da una cría por año o no sé si cada seis meses en cambio la cabra da de tres o de cuatro aleluya aleluya poderoso es nuestro Dios para dar victor tenemos que comenzar queridos hermanos a comenzar a reparar la puerta del pecado aleluya y para reparar tenemos que levantar porque si no no levantamos no vamos a reparar nada aleluya alabados el nombre del Señor por eso por eso que el Señor cada día nos ayude nosotros a poder hablar de la verdad de Cristo no engañar a la gente no porque eso no sirve decirle la verdad decirle la verdad en el día de ayer visitamos a una gente en el campo donde hay necesidad allá lejos así en kilómetros de acá gente que está en el campo hoy aleluya con muchas necesidades y podemos ver queridos hermanos que hay necesidad en muchos lugares nosotros estamos cómodos porque miramos alrededor y parece que todo está bien pero si salimos un poquito de nuestra comunidad vamos más allá comenzamos a ver mucha gente en los campos en los montes que no conocen a Dios alabados y al nombre del Señor y le decía al Señor en la oración Señor llévame a donde nadie quiere ir allá donde están en los montes aleluya donde quizás no hay luz donde nadie quiere ir a donde no hay electricidad no vuelvo ni me puedo cargar mi celular alabados y al nombre del Señor no salimos queridos hermanos si nosotros no salimos nunca no vamos a dar cuenta de la necesidad que hay pero para eso tenemos que cuando hay humillación sincero delante de Dios entonces Dios va a hacer una obra Dios va a ser alabados y al nombre de Dios aleluya y una persona convertida comienza a edificar lo que un día siendo necio comenzó a destruir porque el necio destruye la necia dice la mujer necia destruye con sus manos aleluya y nosotros hemos sido necio hemos destruido todo hemos derribado todo por ser necio pero hoy que somos sabios entendidos en vez de destruir edifiquemos alabados y al nombre del Señor aleluya edifiquemos paremonos y miremos que es lo que está dañado en nuestra vida que es lo que se dañó o que es lo que hemos destruido por ser necio porque a veces queridos hermanos Dios nos habla y no queremos entrar en razón no queremos entender o no queremos obedecer y cuando no obedecemos comenzamos a destruir comenzamos a derribar con nuestras manos lo que hemos venido haciendo formando aleluya usted va a ver gente a veces que viene a la iglesia y viene haciendo en oración viene buscando de Dios viene y de repente se levantó el enemigo y comienza a abrir la puerta la vieja y quiere escapar por la vieja puerta por eso es que cerrarle bien con catada y dos dobles trabas tres trabas para que cuando haya golpe y vuelva no pueda abrir esa puerta porque buscan refugio ahí queridos hermanos alabado sea el nombre del señor aleluya porque cuando viene el problema y viene la dificultad derribamos todo hermano lo que se vino aleluya edificando aleluya está como el albañil que viene levantando las paredes llegó el viernes no hay plata y se hace no que empieza a patear la pared aleluya alabado sea el nombre del señor por eso que el señor nos ayude si viene el problema y viene la dificultad seamos sabios mantengamos en oración clamando al señor que dios nos va a sacar en victoria en el nombre de jesús aleluya no comencemos a derribar lo que hemos venido aleluya formando edificando alabado sea el nombre del señor comenzó a edificar lo que estaba derribado porque el necio derriba la necia derriba aleluya pero seamos sabios acá estamos los sabios y las sabias en la mañana aleluya cuando venga el problema venga la dificultad aleluya nos vamos a mantener firme constante en la palabra del señor constante queridos hermanos aleluya que esa prueba que llegó así también un día se va a ir lo tenemos que soportar alabado sea el nombre del señor aleluya edifiquemos y mantengamos la edificación y cuidemos lo que venimos edificando alabado sea el nombre de querido aleluya a veces pasa queridos hermanos también en la vida en el matrimonio se ha venido formando y haciendo años y años y tiene problemas y a veces nos pensamos a veces reaccionamos con ira con enojo y ahí está el problema muchas veces cuando estamos enojados no nos da tiempo a pensar si no actuamos aleluya y cuando actuamos después que pasa todo se enfría y piensa y ahí viene lamento pero ya destruyó derribó lo que venía edificando alabado sea el nombre del señor y a otro le cuesta querido hermanos volver a edificar por eso por eso seamos sabios y sabias en el proceso del caminar en el señor alabado sea el nombre de Cristo mientras nosotros caminamos rectamente delante de la presencia del señor Dios nos va a ayudar aleluya Dios va a estar con nosotros en todo momento en toda dificultad lo mantengamos humildemente con humildad con manse el hombre aleluya y el nos va a enseñar a ser pestadores de uno por eso que el señor nos ayude pongámonos de pie y vamos a hacer una oración en todo gracias